¡Gracias, mamá! ¡Estuvo delicioso! ¡Qué bueno que te gustó! ¿Limpias los platos? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Tengo un lindo vestido? ¡Muy lindo vestido! ¡Alice! ¡Pon los vestidos en el armario! Luego, mamá. Iré a caminar ahora. Bueno. ¡Se me ocurrió algo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! 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 ¿Mami? ¿Qué pasó? ¡Estoy muy cansada! ¡Tengo mucho trabajo! No te preocupes, te ayudaré. Oh, gracias. Oh, ok. Oh, ok. Me gusta. Oh, estoy muy cansada. Hago muchas cosas todos los días. Siempre te ayudaré, mami. Oh, ok. ¡Sí! ¡Princesa! ¡Es hora de comer! ¡Iré en un momento! ¡Ya terminé con mi cabello! ¡Ahora a escoger un vestido! ¿Qué debería ponerme? ¡No! ¡No! ¡Demasiado rosa! ¡Ah! ¡Lo que quería! ¡Princesa! ¿Dónde estás? ¡Voy en camino, mamá! ¡Hora de desayunar! ¡Buen provecho! ¡Iré con unos amigos, mami! ¡Ok! ¡Qué sucio! ¡Aquí también está sucio! ¡Esta casa es un desastre! ¡Debo hacer algo! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Mami! ¡Ya llegué! ¡Oh! ¡Mami! ¡Estoy muy cansada! ¡Pero tengo tanto que hacer! ¡No te preocupes, mamá! ¡Yo te ayudaré! ¿Oh? ¿Podrás hacerlo? ¡Por supuesto! ¡Oh! 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 Ahora está limpio. ¡Oh! 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 ¡Mami! ¡Ya limpié mi habitación! ¡Oh! ¡Bien hecho! Ahora debes limpiar los platos. ¡Oh! ¡Está bien, mamá! ¡Oh! ¡Esto es un desastre! ¡Oh! Ahora debes limpiar el suelo. ¡Ok! ¡Oh! 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 ¡Esto es un desastre! ¡Oh! ¡Estoy exhausta! ¡Hago esas cosas todos los días! ¡Ahora siempre te ayudaré y recogeré mis juguetes! Amigos, ¿ustedes ayudan a sus padres a limpiar y recogen todos sus juguetes? Por favor, suscríbanse a mi canal, miren mis videos y denle al like. ¡Esto es un desastre! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!